El rector de la Universidad del Magdalena, Dr. Pablo Vera Salazar, reconoció el desempeño sobresaliente de la comunidad universitaria en competencias deportivas y culturales a nivel nacional e internacional, con la entrega de 159 tablets y premios especiales a aquellos que brillaron en escenarios de alta exigencia. Entre los logros más importantes, Unimagdalena ocupó los primeros puestos en los Juegos Deportivos Universitarios Nacionales ASCUN 2023 y en el Festival Nacional ASCUN de Cultura. Además, fue la única universidad con tres atletas clasificados a los recientes Juegos Olímpicos de París 2024. Ya llevo yo dos años consecutivos trayéndole medalla a la Universidad del Magdalena y es muy gratificante poder recibir estos reconocimientos también. El ser artista Unimagdalena y además estar en formación para médicos ha sido un reto que sí hay tiempo para todo y de que no simplemente debemos encancillarnos en ser estudiantes de medicina, sino que también podemos tener otras facetas de nuestra vida. La Universidad del Magdalena a mí me ha brindado muchas oportunidades. En el tema de la beca, estoy completamente becada. La flexibilidad de las clases con el Centro de Alto Rendimiento, que para nosotros también es muy satisfactorio y es muy necesario. Los atletas de aquí tienen fogueos internacionales todo el tiempo porque el Ministerio del Deporte hace parte de la preparación y cada vez que necesitamos un permiso o un tema extracurricular, pues la universidad siempre está ahí presente. Durante el evento también se otorgaron reconocimientos e incentivos económicos a entrenadores e instructores que han sido clave en el desarrollo de los deportistas de la Alma Mater, valorando su entrega y dedicación en la formación de jóvenes talento. Llevar los colores de nuestra institución a estos diferentes eventos como solo a su cultura y verlo reflejado como el estudiante le entrega el alma a esta disciplina y se ve reflejado en esos podios que siempre estamos en los primeros lugares. Y de antemano, si no tenemos ese apoyo primordial como es el de nuestro señor rector, esto no sería imposible. Aún más incluyente e innovadora.